Bienvenidos a la mañana, estoy aquí con Javi, te dice Aliyah Mario y hoy estamos en el Martillo del Árbito 5. Estamos en el primer acto, en la primera parte, ya se murieron. ¿Ya se murieron? Sí. ¿Nos murimos? Ya se murieron. O sea, se murieron... Nos murimos antes de estar muertos. Nacimos muertos. Nacimos muertos, nacimos Thor. ¿Quieren una Lancer retro? Sí. ¿Lancer retro? Sí. ¿Por qué retro? Porque... Porque va por detrás. ¿Alguien tiene lamparita? Yo, yo soy la lamparita. Bueno, es una vallonita glorificada, la retro. Si alguien tiene escopeta, les recomiendo que sea escopeta. ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? 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 ¿Qué corran como idiota? ¿O qué? No, 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 no. ¿Qué hay que decir? Yo tengo una escopeta. ¿Sigan presionando? O sea, parecen como están locos. ¿Son? ¿Son darkwings? Son son buckwheat Amigos regresen por mi Yo dije que tuviera su cuidado Usted la escopeta No siento Güey que pedo Ya se va no va No me revivan Güey güey Son como los vulgares Como que el robot no esta haciendo Ay que haces hasta allá Pues allá esta feo Güey no literalmente se muere uno A ver La chamba de Mario esta lo reviviendo Quiero pensar que lo estoy haciendo bien Mario no mames tu escopeta no sirve para ni madre O sea todo bien presionan No eres más que el astre El astre es un cola Digo yo porque voy a morir porque soy el afro Yo no puedo dar el lujo de criticar los ejemplos de Trix No pero para ese punto yo soy el latino así que no importa mucho lo que yo hago O sea tú tienes que vivir hasta que sea el momento de matarte en la historia De sacrificarte por el equipo Esa es la idea de la función Muévete robotcito Vas güey va tarde ¿Cómo sabes que me llama? Ahí dice tu nombre Dave es la maquinita Batista Oye si Batista Ya les dije que eso son multidirees Oye güey no quieres pasarte pues se me metió con la uña Mientras bajábamos por eso Ah no mames ponen al güerito Ponen al güerito Pero yo también hice lo mismo Pero atrás Ok ya no se Y además se organizan No vieron pero nos separamos de Marcus y la otra y están allá Ahora Güey parecía bien muerto Cuando aquí les van proting Cuando apunte Se apuntan y le apuntan Strict de hecho Van a elegir a una A una alien a quienes le disparen Apretar o mover ¿Cómo? Apretar Ah ya bien Entendido No entiendo Eliges un lópus Y lo seleccionas con este botón No es cierto No es que estoy yo No ese solamente es el robot Muy bien Pero cuando ya Ahora si ya Ay que pedo Se empezaron a ir A huevo lo logré No se que hice pero fui yo Vean mi cámara Mi amigo Soy el negro de abajo Soy el negro casas Disparanle a las bombas Cúbre atención Cúbre atención Todo parece bomba Todo parece bomba Todo parece bomba Disparan Disparan Ah se me olvida que está aquí El este güey Se me olvidó Esa mecánica tan famosa Del Gees or War ¿Cuál? De que cargas mediante El timing Sí Se me ha olvidado Esa pequeña Pequeña cosita ¿No hay que recordar? Por eso no Por eso la estaba cagando Ah sí Se me había olvidado Que te cargas con Un bomba No se me paran de los pene Se me hay ¿Tiene el pene? No sé Les traje láser No se dice pene Se le dice nepe Ah, claro A huevo, miren Conseguí algo chido Les traje un láser ¿A mí? No se me hicieron Allá dentro No manches Ve la ráfaga ¿Cuál? La ráfaga latina Soy la ráfaga latina Lo siento que estoy valiendo Ah ya conseguí Y esta Y cosa Arigato 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 Yo estoy bien Hidiendo bien ¿No robó? Sí No lo soy Ya, vale ¿Qué? No es cierto El robón no puede morir No lo sé No lo sé El robón no puede morir No lo sé ¿Ve? 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 ¿Crees que estoy en el peor lugar Donde me pude ver No me paraste? ¿Ve? ¿Me querés discutir esto a esto? Entra bien Ah ¿Quindere? Ahora me quinto ¡Quindere! 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 Voy a pegarme junto a... A... Junto al valiente ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienísimo as perro! ¡Susup amigo! ¡Ay, Dios! ¡Al frente un momento! ¡No preguntes! ¡No preguntes! ¡Tú no me viste, güey! ¡Tú no me viste! ¡Yo siempre estuve arriba! ¿Me revives? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Aquí hay uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado al enjambre! ¡El enjambre, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Ay, ya no cae! ¿Qué tenemos que hacer? La de arriba, ¿verdad? ¡Estoy lleno de melcocha! ¡No, no, no! ¡Déjame esas cosas! ¿Las están colgando? ¡No salen monstruos ahí! ¡Ah, mira! ¡Cámaras! A los humanos los convierten, ¿no? ¡No! O los usan de comida o un pedo así Es macán, güey No sé que hay lleno Tal vez no todos siguen premios ¡Ah, no! ¡Ah, no! Es que además bailan chido, güey! Oye, ¿tú piensas que te parece como un choricito? Un choricito Les digo, no los abra O sea, los va a abrir No es cierto, no los tira bien ¡Hasta la idea! Es un logro para él, ¿alguno? Estoy vindo sin grato así Uy, ni siquiera se podía defender Tranquilo, deja a los ingenieros en paz ¿Por qué fue un peto? Sí Yo quería ser ingeniero, eh Mira, balas Sí, me estoy burlando de los antiabor ¿Tienes balas? Y las llevé, adiós Me llevé las balas Oye, ¿por qué te las llaman? ¡Ay, Dios mío! No manes, ¿qué es eso? ¿Es un ingeniero? ¿Un ingenierote? ¿Dónde está? ¡Hola amigos! Estoy aquí atrás ¿Ese cómo se mata? Cuando abre su boquita, le disparas todo lo que tiene Ah, están allá atrás Ahí mira, ahí disparale, disparale Ah, su pechito, ¿no? Uy, mira cómo... Mira cómo golpeo las paredes David, corre por favor ¿No te diste cubriste del lado equivocado, David? No David, no me acercaría mucho Llegué a salvarlos, amigos Llegué a salvarlos David, si... David, ¿no quieres salir de aquí? ¡Ah, no sé! ¡Lárgate aquí! ¡Pero por qué! ¡Esa cosa te va a matar! ¡Pero a mí estoy chambeando! ¡Pero quédate de ahí! A ver, ábrelo, ábrelo ¿A quién? A ver, el pechito, el pechito, ¿qué pedo? Ellos se parecen mucho a Dead Space, ¿no? ¿Y el pechito? A ver, sí Órale, tenés Ahí, pechito, pechito Pechito con pechito Cachete con cachete ¡Gracias! Voy a doy en la espalda ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Oh! Le dije que tuviera cuidado ¿Qué? No se acerque ni mucho al monstruo O sea, nos mató a los cuatro No, no, no Mató a David No, no, no Mató a David Casi Muchas gracias, David O sea, no, no, ya no morí Ah, no Qué padre es no jugar y no regarlo De hecho ¿Quieres jugar? No Que sea el robot, que sea el robot Y que mayo nos viene ¿Cómo fue? Pues es muy malo No hay en el estilo No hay en el estilo ¡Cárrenme el robot! ¡Cárrenme el robot! No se ven esas dos 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 ¿El robot se murió? ¿Y qué? ¿Se le sale el aceite al robot? Si, sí Si, sabe como lo fuera, ¿no? Le da unas palmaditas ¿Qué puedes? ¡Ánimo muchacho! ¡Ánimo! ¿Qué puedes, de veras? Se le rompe la chafalda ¿No mames, ¿es como también dispara? Si puede hacer un canino, ¡misa! Oye, mi escopeta está medio pendeja, eh ¡No, no, no! ¡No suspen el arma! No, güey, le estoy atinando y no ¡No, no, no, no! Mira, aquí hay algo muy terminado por el monstruo ¡No mueves, no mueves, no mueves! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sal! ¡No! ¿Ya se murió usted? Ya, me dejaron morir, güey ¿No me avisaste que estabas muerto? Yo me rastreé por mi vida A ver, dejen de ir contra el monstruo ¡Es lo divertido, güey! ¡Es lo divertido! ¡La pulga! ¡Qué rico che y buena niña! ¡Lo más divertido es echarle al monstruo! ¡Qué rico che! ¡Así lo soy la pulga! ¡Qué rico che! ¡Tú eres rico che! ¡Yo soy la pulga y Mario es buena niña! ¡Jajaja! ¡Fijolito! ¡Y vienes Fijolito! ¡Fijolito! ¡Fijolito! ¡No! ¡No sabés! ¡Y pues! ¿Y cómo muere? ¡No mates! ¿Y se avienta esperma? ¡Si no! ¡Ya valió verga, güey! ¡Ya me estoy muriendo! ¡No! ¡De un gargajo te embarazas! ¿Y cómo le abrimos el pechito? ¡Es solito la única conducción! ¡Está cabrón así! ¡Es que no! ¡Es que está viendo pesa esas cosas que vuelan, güey! ¡La nota! ¡Si! ¡Esas cosas además están teledirigidas! ¡Si! ¡Porque les encanta la tele! ¡Ahí! ¡Dale, dale! ¡Echaré todo! ¿Qué fue eso de aquí? ¡Estoy rodando hacia él! ¡Huye, como Link! ¡Así, como ustedes! ¡Son amigos de estos robots, ¿verdad? ¡Ya se murió! ¡Wow! ¡Le hicieron mierda! ¡Si! ¡Los robots son papel asogeo! ¡Girados por Bear! ¡Un amigo de él! ¡Ay, por Bear! ¡El oso! ¡No manches! ¡El amigo Bear! ¡Bear! ¡Bear! ¡En la Gran Casa Azul! ¡Bear! ¡En la Gran Casa Azul! ¡Oye! ¿Y aquí hay un Carmine? ¡Sí! ¡El único que sobrevivía! ¡De toda la misma! ¡Porque van en ABC, ¿no? ¡Carmine C! ¡Y hay uno que sobrevive en el 3! ¡Según yo espero aquí! ¡Me estoy abriéndolas compuestas! ¡Yo también! ¡Pásenla! ¡Ah! ¡Yo estaba abriendo otra! ¡Mmm! Bueno, pues se puede ir por muchos lados, ¿no? ¡La meta! ¡Una vez! ¡Un bichín! ¡Una vez! O sea, ¿tú ya hiciste robot gigante? ¡Un bichín! ¿Ya hiciste? ¿No tú ya hiciste robot? ¿No es un robot? ¿Qué? ¡Son sin una base! ¡Es un robot! ¡Desde que no impide algo! ¡Ya! ¡Es tuyo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¿Quién tendría la autoridad para hacer eso? ¿No quieres ir? ¿No? No? ¿Ya quieres avanzar? Sí, 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 sí. aquí hay cosas déjenme la robote, esto funciona pero no puedo crecer mira ese es loco se ve locustísimo le tengo que dar la onda a este juego yo era merga que chide nuestros robotsitos valieron pinche David wey pinche David wey explotaste algo y exploté pinche David wey Kevin pinche David explotaste del campo de gasolina que no tienes que explotar wey yo digo que el boiler no se prende así así no se prende carnal Kevin Alan pinche David ten cuidado no revientes contralo wey hay un morillo esto se ve te tiro con el Kevin jajaja Kevin Kevin Spacey quiero esta mojita ahí te vas te dejo si ya me ha visto un minister son buenos guardios un buen guardio y verán ya disparando balas wow tengo su arma, tengo su arma tengo su arma p***a la nariz ya no tengo balas si le habían bajado después de la refinería del tratado de libre comercio del TLC tu portaras un arma y te defenderas con ella falta uno vamos a la oficina del comandante amigos no había nada a ver, según yo con esto puedo ver con Sanfer ahí está David haciendo nada ya acabó otro capítulo y acabó otro capítulo planos de martillo de Alba planos de martillo de Alba ahorita vamos a activar el plano no, el martillo de Alba cabrón estápida qué es esto, qué brilla pueden venir acá ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? hay una casa oh, ya la viste viene Chorobot ¿qué encontraste? ¿qué encontraste? ¿qué encontraste? cocaína no, no es cocaína es harina ahorita vemos qué pedo ay papá ahorita vemos qué pedo qué pinche Pablo vamos a ver qué pedo aquí se va a ver qué pedo acá ven aquí hay una vasita alguien me agarra a la escuela que salen los pinches chingadasos ¿quién es esta? ¿es tu vieja? no, no la mire no, no la mire quieta oye no mames son chinges están graciosos solo ayúdenos a eliminarlos ¿qué? es un momento loco ah, fuck púbrete David por favor si ah hola te traigo lanzagranadas amigo y mira dame vida también ay no quieres no quieres no quieres no no eh aquí me estás diciendo aquí en tu ¿no quieres lanzagranadas? no sé si soy yo pero siento que la escopeta no llega lejos no ¿a poco? ¿no llega lejos? ¡no! dime mañana ¿y quién diablos usa la escopeta fuera de esto? ¿yo? te dije lanzagranadas ¿es una de quién? oale agarra la lanzagranadas que te dije te estoy intentando cuidar tu colesterol güey mira tu colesterol dispara por favor espera estoy en telecomunera maldita sea mátalo güey ay ajusta su puntería sí ya me mataron ya pero yo estoy vivo ¿no? ah como en película serie cómica de los de de brinca es como de ay llegó un nuevo personaje no de un nuevo DLC desbloqueado hola se puede pasar aquí están jugando gear señores y ya ¿cómo estás? ¿qué va a ser? y gracias por acompañarnos en este capítulo nos vemos en el siguiente donde tal vez activamos la bomba el martillo del alba el martillo de el martillo de jessica de alba ay ya me los puedo traer el lanzagranadas que me rechazaron no lo quiero ven a pero que ya empezamos otro ¿no? así ponle ponle bye nos vemos y y vamos y vamos y vamos y